Muy bien chicos, muy buenos días. El día de hoy estamos reunidos con el aula de quinto de secundarias y vamos a desarrollar nuestro segundo tema de geometría, ¿ok? El cual tiene como título triángulos. ¿Ok chicos? Vamos a ver el día de hoy lo relacionado a los triángulos. Muy bien, iniciamos entonces. En primer lugar chicos, como ustedes observan, los triángulos, bueno, concepto básico, ¿no? Es una figura geométrica, ¿no? De tres lados, ¿no? La propia palabra lo dice. Tres lados y tres ángulos, así mismo. Ahora, como ustedes observan, un triángulo tiene diversos elementos. Tres principales, por ejemplo, los vértices vienen a ser, chicos, los puntos, ¿no? De sus uniones, ¿no? O los puntos de origen, como algunos lo conocen. ¿Verdad chicos? Cada punto es un vértice, en este caso ABC, sus tres vértices principales. Los lados vienen a ser los segmentos que unen cada uno de los vértices. Por ejemplo, A con B, B con C y C con A. Son, esos segmentos se le llaman lados. Ahora, en relación a los ángulos, chicos, un triángulo posee ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Sí? Los ángulos internos son los que, obviamente, por su propia palabra, están dentro del triángulo. Y los ángulos externos son aquellos que están fuera del triángulo. Muy bien, chicos, recuerden esto. Los ángulos internos son los que, por su propio nombre, ¿no? Están dentro del triángulo. Y los ángulos externos son los que se forman fuera del triángulo. Ahora, los ángulos externos, chicos, ¿cómo se forman? Se forman debido a la prolongación de cada uno de los segmentos, como ustedes observan. El ángulo externo EAB, dice, ¿no? EAB. Este ángulo externo se formó debido a que prolongué este segmento. Este segmento CA lo prolongué y obtuve un ángulo externo. De la misma forma con los demás. Este segmento AB lo prolongué y obtuve un ángulo externo. ¿Sí? Igual que cuando ya acá, este segmento AC lo prolongué y obtuve un ángulo externo. ¿Sí? Le he colocado en cada uno un punto para que vean qué son las prolongaciones. En este caso, E, F y H. Para leer un triángulo, chicos, puedo leerlo de la siguiente manera. El triángulo ABC o también con la T, ABC, etc. ¿No? Pero comúnmente se utiliza solo la anotación del triángulo. ¿Sí? Las propiedades básicas, chicos. Vamos a ver ahora sí. Vamos a enfocarnos en lo que son las propiedades básicas. Las fórmulas que comúnmente conforman a un triángulo. La más conocida de todas es esta, ¿no? La que la suma de sus ángulos internos siempre me dará 180. Tenemos la otra propiedad que la suma de sus ángulos externos, ya les dije cómo se forman los ángulos externos, la suma de los ángulos externos siempre me dará 360. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí, en esta propiedad, chicos, nos indica que un ángulo externo, en este caso, X, un ángulo externo, será igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. Internos opuestos. ¿Quiénes son los internos opuestos a X? Internos son los que están dentro. Y opuestos a X, por obviar, por su misma palabra, son los que están frente. Es decir, beta y teta. ¿Sí? Quiere decir que X, ¿no? Va a ser igual a beta más teta. Igual con cada uno de los ángulos externos. Por ejemplo, de Y. Interno y opuesto. Alfa y teta. Con Z. Sería igual a la suma de beta con alfa. ¿Sí? Esta es una propiedad que hay que manejarla, porque muchas veces nos pueden presentar este tipo de ejercicios. Muy bien. En esta cuarta propiedad nos dice que ya está en relación a los lados, ya no en los ángulos, ¿no? En relación a los lados. Tengo en un triángulo tres lados. A, B, C. Mi propiedad me indica que el lado A, aquí en el centro, va a ser mayor a la resta de los otros dos lados, pero este lado va a ser menor a la suma de esos dos mismos lados. ¿Sí? Una propiedad básica, ¿no? Muy sencilla de entender, ¿no? Un lado será mayor a la resta de los dos, pero ese lado también será menor a la suma de esos dos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos. Tenemos esta propiedad que se aplica en este tipo de figuras. Figuras triangulares que aparentemente parecen un boomerang. ¿No? ¿Qué pasa cuando tengo X en esta parte externa? ¿No? En este ángulo externo. Según mi teoría, dice que X en este punto va a ser igual a la suma de los tres ángulos agudos que se encuentran dentro de esta figura. La suma de los tres ángulos agudos. Si ustedes observan X, afuera de X también se forma un ángulo, pero este es un ángulo obtuso, ¿no? Mayor de 90. Mi teoría dice que solo cojo los tres ángulos agudos, los sumo y me dará este ángulo externo que es X, aquí en esta posición. ¿Sí? Muy bien. En esta figura, en esta siguiente propiedad, la número 6, nos dice lo siguiente. En esta figura que parece un pentagrama, ¿no? O no, una estrella como algunos lo dicen. Nos dice la siguiente. En cada punta, pues, obtendremos un ángulo, ¿no? Mi teoría me indica que la suma de los ángulos de cada una de las puntas será igual a 180. La suma de los ángulos de cada una de las puntas internas será igual a 180. Miren bien la figura y miren bien la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Aquí en esta propiedad número 7 se cumple lo siguiente. Nos dice que si teta es menor que alfa, aquí, vamos a trabajar en base a lados y ángulos, ¿ya? Si teta es menor que alfa, entonces se cumple que C, no se ve bien ahí, creo, ¿no? Que C es menor que a, ¿sí, chicos? No sé si se nota bien, no sé si lo diferencian bien, pero este es un signo menor, ¿sí? Si teta es menor que alfa, ¿no? Si teta es menor que alfa, quiere decir que C es menor que a. ¿Sí? Este es más que todo como un juego de posiciones, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Voy a trabajar con teta y alfa y con C y A. ¿No? Este es mayor que este y C va a ser mayor que A. Igual con la beta. Beta y teta. Vamos a trabajar con beta y teta. Por lo tanto, voy a trabajar con los lados C y B. Lados paralelos, ¿sí? Si beta es mayor que teta, pues esta B va a ser mayor que C, esta C. ¿Sí, chicos? De esta forma se maneja con lo que son los mayores y los menores según el lado y según el ángulo. En esta otra propiedad que tenemos, la número 8, si ustedes observan, es como un triángulo que se encuentra unido en su vértice superior, ¿no? En este caso, en esta punta. Dos triángulos unidos. Ahora, mi teoría dice que cuando tengo este tipo de figuras, los ángulos opuestos al vértice de unión, los ángulos internos que se encuentran opuestos al vértice de unión, será igual, la suma de esos dos ángulos será igual a la suma de los otros dos ángulos que están en el triángulo, en el siguiente triángulo, en el triángulo que están al frente. ¿Sí? Esa es la propiedad que se cumple. Los ángulos internos que están frente al vértice, la suma de esos ángulos será igual a la suma de los otros ángulos que están frente al otro vértice, en este caso. Miren bien la figura, chicos, una vez más, las posiciones de los ángulos y la famosa fórmula. ¿Sí? Estos ángulos, AB va a ser igual a CD. Continuamos, chicos. Bueno, ya vimos esta propiedad, ¿no? Sino que aquí está demostrada de otra forma, pero es lo mismo. Este ángulo X que está acá afuera será igual a la suma de los tres internos, los tres ángulos agudos internos, ¿no? Aquí nos dice que XY va a ser igual a alfa más beta. Si ustedes observan aquí, chicos, para explicarlo mejor, en este... Bueno, como ustedes observan, no, pero esto no es un triángulo, ¿sí? No es un triángulo, ¿cierto? Pero se puede manejar así. Si ustedes dividen esta figura en dos, se van a dar con dos triángulos, ¿verdad? Aparentemente esto es un rombo. Lo que ustedes tienen que entender es que de este rombo, los dos ángulos opuestos, ¿no? La suma de estos dos ángulos opuestos sería igual a la suma de los dos ángulos externos que se encuentran fuera del rombo. ¿Sí, chicos? Ojo con ese dato. El detalle de estas fórmulas está en que ustedes puedan diferenciar cada una de estas figuras, ¿sí? En un problema estas figuras pueden estar escondidas. Ustedes tienen que sacarlas, ¿no? Lo podría decir, sacarlas a la luz, ¿no? Para poder resolver. Bueno, aquí en esta figura ya no vamos a trabajar con ángulos, sino con lados. Me dice que el lado AB, este lado, más el lado BC será mayor que AD más DC. ¿Ven? Este lado que está en la parte superior será mayor a la suma de estos dos lados será mayor a la suma de estos dos lados inferiores. ¿Sí, chicos? En esta figura me dice que P es el semiperímetro del triángulo ABC. ¿Chicos? Por lo tanto, se cumple que el semiperímetro será menor a PA más PB más PC. y menor a dos veces el semiperímetro. Muy bien, chicos. ¿Ven? Estas fórmulas se van a aplicar para los distintos ejercicios que tenemos presentes. Muy bien. En este tipo de triángulos, bueno, este triángulo quizás algunos ya lo conocen. Se usa más que todo en los triángulos trigonométricos. ¿Qué nos dice? Este es un triángulo recto. Obviamente, en todo triángulo recto, el lado que se encuentra frente al ángulo recto será la hipotenusa. Y bueno, ya conocen el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Acá hay una propiedad que se cumple. Que la hipotenusa será mayor al cateto a cualquiera de los dos catetos. Eso siempre se va a cumplir. Eso es cuando el triángulo es recto. ¿Sí? Muy bien. Aquí se cumple lo siguiente. Cuando tengo un ángulo en un triángulo cualquiera, ya no es recto, ¿no? Si en un triángulo cualquiera. Tengo un ángulo en su interior se cumple la siguiente propiedad. Ese ángulo va a tener un lado opuesto. Que es este lado A. Este lado A al cuadrado dice que va a ser menor a C al cuadrado más B al cuadrado. ¿No? Podríamos tomarlo no es un triángulo rectángulo pero vamos a decir que es como la hipotenusa. ¿Sí? Porque está referente a un ángulo. Este lado ¿no? Será menor a la suma este lado al cuadrado será menor a la suma de los dos otros catetos o los dos otros lados también elevados cada uno al cuadrado. ¿Sí? Será menor. Ojo con eso. Y acá, bueno, en este tipo de de triángulos cuando vemos que este ángulo ya forma un ángulo obtuso mayor que 90 en este formado un ángulo agudo cuando vemos que el ángulo forma un ángulo obtuso mayor que 90 se cumple lo siguiente. Que este lado que es como le dijimos hace un momento ha de cuenta que es la hipotenusa dice este lado al cuadrado será mayor a la suma de los otros dos lados cada uno elevado al cuadrado. ¿Sí chicos? Estas fórmulas chicos obviamente que ustedes dirán profe, yo no me voy a aprender todo esto al toque. Obviamente que no. No se lo pueden meter todo esto en la cabeza en un 2x3 o yo no les voy a preguntar mencióname todas las propiedades en el examen. Sería cuestión sería jugar con ustedes chicos. Pero sí les voy a decir de una forma estas propiedades ustedes sí se las pueden aprender cada una de ellas. ¿Cómo? En los ejercicios cuando se vean los problemas. Ahí es donde ustedes van a recordar cada una de las figuras que hemos visto hace un momento. ¿Sí? Por ejemplo tenemos este primer ejercicio chicos. Muy bien nos piden en este primer ejercicio calcular x ¿verdad? Tenemos que calcular x. Nos dicen que en la figura ab ¿dónde está ab? Aquí está. ab es igual a bc y es igual a cd. Nos piden calcular x. Muy bien chicos. Muy bien. ¿Qué podemos emplear acá? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo iniciar este ejercicio? Este es uno de los ejercicios más fáciles. ¿Alguno de ustedes sabe chicos? A ver. Alguien por ahí. la fórmula del rombo en la fórmula del rombo me dices ¿cuál sería la fórmula del rombo? ¿Está? En esta fórmula tengo que tener los lados los ángulos externos. Y aquí no tengo ángulos externos. ¿Sí? Otra, otra, otra. Profesor, de regreso. Fácil chicos. Por algo nos dan esta condición. ab es igual a bc y es igual a cd. En un cuadrilátero este es un cuadrilátero obviamente ¿no? Tengo tres lados iguales. ¿A qué conclusión puedo llegar? ¿Qué pasa con este cuarto lado? ¿Es diferente? ¿Es igual? También es igual. Claro chicos. Es igual. Y ahí saco mi respuesta. Este lado también llegaría a ser igual. Y por ende ¿no? se forma lo que es un cuadrado. ¿No? Y de ahí voy sacando mis conclusiones. ¿Cuánto vale x entonces? Si este vale 2x este vale x y este vale 60. ¿Qué puedo deducir de ahí? Que los lados que están frente es como si fuera un rombo ¿verdad? Los lados que están uno frente a otro ¿no? van a ser iguales? No sé si me dejo entender chicos. Si ustedes observan este ángulo que se forma en B tiene dos ángulos iguales. Tiene un ángulo igual a este ángulo a estos dos lados van a ser iguales a estos dos lados. Al ángulo que se forma en D. este ángulo no me acompaña ya aquí está. Por teoría simple chicos este ángulo va a valer 60. ese es usando un poco como se podría decir la lógica o la deducción ¿no? Ahora ustedes no entiendo quiero ya ustedes quieren sacarlo de la forma tradicional vamos a sacarlo de la forma tradicional observen según mi teoría la suma de todos los ángulos internos de un cuadrado ¿cuánto es? 180 360 360 por lo tanto si yo sumo aquí 60 más arriba es 2X más al frente es X más abajo es 2X más 2X todo igual a 360 360 yo lo opero sumo las X 2 más 2 4 más 1 5X igual a ¿no? el 60 pasa al otro lado restando me va a quedar 300 y luego divido 5 entre 300 que me va a dar como resultado 60 X va a valer 60 y ahí está pues su comprobación ¿si? este método que yo hice fue un método más lógico más rápido simplemente la deducción recuerden lo que le dije en un inicio chicos la geometría o en el caso de los ángulos trabaja bastante con lo que es la observación observen bien sus figuras como juegan inclusive puede haber figuras que están mezcladas una con otra que ustedes tienen que no adivinar sino tratar de llegar a la conclusión como llegar a un determinado ángulo ¿si chicos? ejercicio muy fácil muy sencillo vamos a complicarnos un poco la vida ¿ok chicos? vamos a ver ahora este ejercicio tenemos este ejercicio donde nos piden calcular X si alguno de ustedes más o menos ya está captando la idea o domina un poco lo que es este triángulo puede ir avanzándolo en una hojita me manda su resultado en el chat ¿si? o me avisa simplemente muy bien aquí tenemos X ¿dónde está X? ah aquí abajo nos piden calcular bueno X el único dato que me dan es que PQ es igual a PM PQ es igual a PM vamos a marcarlo ¿ya? vamos a ponerle un cuadradito este lado va a ser igual a este otro lado ¿si? PQ va a ser igual a PM ¿si chicos? esos son los únicos datos que me dan luego tengo que trabajar con mi figura muy bien a ver a simple vista chicos ¿qué creen ustedes que puedo hallar ahí? el triángulo PQ ¿ya? ¿qué hay yo ahí? el ángulo donde está N creo ahí está muy bien este Leo muy buena observación ¿no? completamos completamos el ángulo N completamos el ángulo N ¿si? D del triángulo PQ N listo lo hacemos entonces ¿cuánto sería este ángulo de acá? 50 ¿por qué? ¿por qué chicos? porque 50 más 50 más 80 es 180 claro porque la suma de esos ángulos tiene que resultar 180 por lo tanto aquí ponemos ese sería nuestro primer paso 80 más 50 más van a ponerle el ángulo N todo tiene que ser igual a 180 ¿cierto? por lo tanto si sumamos y restamos ¿no? por teoría de ecuaciones N va a valer 50 listo ese es por teoría de ecuaciones por lo tanto aquí le coloco N va a valer 50 grados listo chicos ¿qué más puedo hacer ahí? ¿qué más puedo realizar ahí chicos? a ver ya hay ese ángulo pero tengo que hallar X obviamente ya estoy teniendo una idea ¿no? aquí en este punto N si sumo estos tres ángulos ¿no? si hallo este ángulo y lo sumo voy a igualarlo todo a 180 y hallo X pero ¿cómo? ¿qué más puedo hacer ahí? no no